Desde el Comité de Expertos en Salud del Valle del Cauca, Caupesa, hacen un llamado a los padres de familia y acudientes a vacunar contra el COVID-19 a los niños y adolescentes, especialmente aquellos que regresaron a las clases presenciales. Hemos notado que con las nuevas variantes, cada vez hay más niños que están enfermos por esta patología y eso no lo podemos permitir, sobre todo teniendo la forma de evitarlo. ¿Cuál es la forma de evitarlo? Manteniendo el tapabocas, tenemos lavado de manos y sobre todo las vacunas. Durante el cuarto pico de contagio, el aumento de los casos COVID también ha afectado a este grupo poblacional. No es que el COVID que circula actualmente, la variante Ómicron, sea más severa en niños, simplemente quiere decir que dado el alto número de casos, pues muchos niños también se enferman. Los especialistas recuerdan que las complicaciones por COVID-19 son prevenibles a través de la vacunación, que de acuerdo con los estudios científicos son seguras y eficaces. La vacuna que tenemos disponible para los niños en Colombia es la vacuna de la compañía farmacéutica Sinovac, la vacuna se llama Coronavac. Es una vacuna que en millones de niños de otros países, incluyendo países de América Latina como Chile y países en el Asia, han demostrado que tiene una muy alta seguridad. Si usted vacuna a sus niños, el niño va a poder ir al colegio en una forma más segura. Actualmente, el Valle de Cauca tiene disponibilidad de vacunas de la farmacéutica Sinovac exclusivamente para la aplicación en menores entre 3 y 11 años y de Pfizer para el grupo entre 12 y 17 años.